¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, hoy nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal Y hoy, esperen un momento, déjenme identifico algo Ok, te encontré, así entonces Como iba diciendo, ¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, hoy nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal Y hoy estamos aquí en el Red Bull 4, este juego en el cual somos una pequeña pelota y bueno, ya verán la historia Antes de empezar, quería decirles que por favor suscríbase al canal Ya dentro de poco, cuando lleguemos a los 50 suscriptores, estaré subiendo un especial, mucho más especial que el anterior, de los 31 Y bueno, también pedirte que dejes tu like, tu likecito ahí poderoso Y pues bueno, empecemos Por el nivel 1, obviamente Hice unos cuantos porque no sabía cómo me iba a ir el juego, no sabía si me iba a ir lagueado, no sabía cómo me iba a ir E hice unos cuantos, hice 5 Así que bueno, empecemos con la historia Dos platillos bien felices Y viene una que está hecha cuadrada Y dice que fue una roca la que lo hizo Y luego aparece una fábrica en la cual hacen a todas las bolas estas rojas Que son ciudadanos en cubos Al igual que la tierra la cual hacen un mundo de Minecraft Y así es como inicia la historia de esta pelota Muy bien Vamos a esta pequeña pelota Una estrella Salta Salta Las slacks Jumping Jumping Uff Stop No te caigas Ok, perfecto Nivel 1 pasado Sin mucho problema Y vaya, ya llevamos 2 minutos de grabación Nivel 2 No te saltes No es Sonic Es Red Ball 4 Plataformas No correr A ver Creo que puedo aplastar esta piedra Sí Aplastada Una estrella Tiramos esto Esto aquí Y subimos Terminado En 30 segundos Nivel 3 Saltas Ouch Salta A ver Piedra Creo que esto se puede matar con la roca Y creo que había hasta un logro por hacer eso Matar a las 2 rocas con una piedra Una Ok, no subió Tengo que subirla hasta arriba yo creo Ok Salta Perfecto La hacemos hasta arriba Y ahora baja No me aplastes No Uy Por poco me aplastaba Ahí Y listo Ya podemos subir Perfecto Ladera Estrella Ah, espera No puede ser Estas eran las 2 Pero no hay forma de subir la piedra Ahí luego Ok, sube Sube más Y no Baja Llega Si Nivel 4 Acabado Al nivel 5 Ah, no Espera Este Este es el nivel 4 Perfecto Gracias No llego así Ok Hago esto para acá Por poco y tiro a la plataforma La volteo Salta Otra estrella Ok Muerta La El cubo ese No Saltes de más No Saltes de más Perfecto Esta Hay que tirarla Así Ok Y ahora empujamos todo No me aplastes Ok Avanza Ok Tengo que empujar Primero a la piedra Ok Saltamos No entiendo Impulso Sigue Caíte Piedra Si Así Caíte Se cayó El enemigo cuadrado Junto con la piedra Uh Aplastado Ahora tengo yo que saltar acá Y luego acá Nivel completado Perfecto Nivel 5 Bajamos la ladera A toda velocidad Saltamos Uy Llegué Perfecto Perfecto Checkpoint Y una piedra A ver Al agua los dos Y ahora voy yo Jumping No te pases Siento que aquí voy a perder Muchas vidas Muchas Repetición Se cae Se cae Solo la piedra Ok Esperamos a que esté Completamente Estática Saltamos Cuidado No No te cae No puede ser Tercer vida Quiero completar el nivel Por favor Ok Perfecto Checkpoint Y esto Es con esta Plataforma Ok Cuidado Cuidado Pelota Listo Así Oro Salta Y terminamos Si Terminado Perfecto Nivel 6 Ok Yo lo iría Dejando por aquí Quiero matar A esta piedra Vamos a acabarlo Porque no Ya que estamos Ahí está Tengo Tengo que alcanzar Esa estrella Espera Tengo una mejor idea Desde acá Acá Perfecto Ahora si Hay que subir ahí Ya que baje Perdón si tapé el micrófono Dije que hay que subir ahí Cuando baje Ok Subimos Saltamos Y ya estamos acá Ok No Ya no puedo Cuando la pelota se pone así Es porque ya no puede avanzar Bueno Hay que empujarla con fuerza No puede ser Ah espera un momento No 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 Cuando se pone triste la pelota Es porque ya no puede hacer nada Este nivel Me va Me quito Muchas vidas Y una esperanza De terminarlo Es un poco Ahí está Saltamos Checkpoint En esta si No puedo fallar No puedo morir De ninguna forma Atropellado Salta No llega Fue aplastado el otro Por esto Ok Así Tengo que llegar Por lo de arriba Así Perfecto Tiro la caja Dentro del carro No No te caigas No Bien Ahí Subo yo Cebollón Y terminado Por aquí lo voy a dejar Yo creo que por aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado No te caigas Pelota rara Sube No por favor No te quedes aquí Te van a matar No por favor No por favor Muerte Bien Bueno Quédate estética pelota Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbete Si quieren más videos De Red4Ball Red4Ball Ajá Lo dije bien Y bueno Ya sabes que hacer Le das like Si te gustó Dislike Si no te gustó Obviamente Y pues bueno Nos vemos a la próxima Adiós